porque había tomado bastante cuando entro a la habitación constato de que no hay bebidas alcohólicas y no había nada voy al baño y le pido please I'm going to my house que me dejara ir a mi casa porque era tarde y me hace con la cabeza no 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 entonces me agarra del cuello y del cuero cabelludo arrastrándome hasta la cama me empieza a desvestir como un animal y me tira la cama ya desvestida y me empieza a ahorcar a tal punto dejarme sin oxígeno que pude reaccionar pegándole una cachetada y en vez de parar la cachetada lo enfureció más después cuando ingresa el rubio que yo pensaba que era alguien que escuchó mi voz gritando en vez de solidarizarse conmigo lo único que hizo fue abusar él también de mí y le empecé a gritar no no please no I'm going to my house y no les importó nada mi pedido de auxilio a este punto yo ya estaba difónica ya no puede gritar porque tenía las cuerdas bocadas vocales comprometidas me abusa sexualmente el rubio una vez sin protección profiláctica lo más aterrante es que no sé cuál de los dos me pegó la trompada en el ojo todo el mundo se pregunta pero que la puerta estaba abierta y no pudiste salir no pude salir porque hubo siempre venía detrás mía o sea yo ya me quedé rendida después de tanta golpiza que me dieron si intentaba algo no sé si me están hoy estaría aquí en vida porque me trataron salvajemente brutal como un pedazo de carne para mí es gravísimo las lesiones que se han producido tengo hematomas en los ojos hematomas en las caras internas y externas de las piernas inflamación aguda en las cuerdas vocales y edemas en la glotis tuve edemas en el maxilar izquierdo un puñetazo en el ojo mordeduras en la espalda rajuños en la espalda todo eso nos lo hace una enfermedad que yo tengo y vamos a presentar un aperito para que lo haga la evaluación porque es imposible que mi enfermedad genere eso que la comitiva francesa ahora reclame a sus jugadores que lo necesitan están poniendo tanta plata para en este juicio para sacarlo y que sean libres como héroes que ellos no hicieron nada me parece que también Francia son unos corruptos estás en el 7 Fíjate ¿no? Fíjate